Ya se lo adelantábamos, se están alistando los trabajos de la discusión del paquete económico 2024. Hay que recordar que es una facultad del Congreso Federal y se determina cómo se va a ejercer el gasto público del gobierno del Estado, de las instituciones y de dónde se van a obtener esos recursos, una parte crucial. Bueno, en lo que respecta a la ley de ingresos de la Federación, mire usted, ahí están las fechas clave. La Cámara de Diputados tiene hasta el día 20 de octubre para aprobar el paquete de ingresos. En tanto, el día límite para su aprobación en el Senado de la República es el 31 de este mismo mes de octubre. El presupuesto de ingresos de la Federación, vamos a revisar, el decreto indica en qué se van a repartir los gastos, ya le decía yo, del Estado mexicano. Es una facultad, en ese caso, exclusiva de acá, de la Cámara de Diputados. La fecha para su aprobación debe ser como máximo, es decir, a más tardar, el 15 de noviembre.